Yo creo que ahí es algo muy importante cómo reconstruir formas identitarias no xenófobas. Y ahí es donde tiene razón, vicepresidente, que al menos la imagen de Cataluña en el mundo, y yo creo la realidad, es que es una identidad abierta y que justamente no xenófoba, y que da lecciones a España y al mundo respecto a la apertura, por ejemplo, a los refugiados y a muchas otras cuestiones. Yo creo que esa reconstrucción de instituciones políticas a partir de identidades afirmadas y que se van construyendo lentamente, eso es fundamental. Porque eso es lo que ha fallado en el proyecto europeo. Es un proyecto de élites, es un proyecto tecnocrático, por arriba, que no se consultó nunca los contenidos fundamentales de los ciudadanos y pasó todo por los parlamentos nacionales controlados por la clase política de unos y otros partidos. Yo creo que esa relación entre identidad e instituciones es una relación fundamental que no se ha resuelto y que ahí yo creo que la aportación modesta pero fundamental de Cataluña en la práctica podría ser una elección para el mundo. Porque el mundo está buscando cómo combinar identidad sin la cual no se construye nada y al mismo tiempo instituciones políticas representativas y abiertas en lugar de cerradas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!